Mira, ha sido un año súper complejo en todos los sentidos, en un tema de estabilidad emocional, o sea, poder adaptarte a las reglas de este país, al sistema, no es fácil para nadie y mucho menos fácil cuando venís de una situación de cárcel y destierro. Hemos tenido, o sea, personalmente emergencias de salud, pero o sea, no te voy a decir que no solo han sido cosas malas. También hemos tenido mucha gente buena que ha estado con nosotros, hemos creado redes, o sea, no nos hemos desconectado del tema de Nicaragua, obviamente, de lo que es nuestro sentido de pertenencia y aparte también en los espacios que se puede y en lo posible, hemos seguido denunciando, hemos seguido haciendo activismo y trabajando por la defensa de los derechos humanos. Bueno, ha sido un año lleno de bastantes desafíos, lleno de bastantes alegrías también y en momentos tristes. Ha sido un año blanco y negro, agridulce, con la alegría de ya no estar en prisión y que mi familia no me esté acompañando en ese momento tortuoso, pero también con la tristeza de no poder estar junto a ellos, con la esperanza que dan los grandes desafíos de salir adelante, de formarse, de seguir creciendo en todos los ámbitos personales, mentales, espirituales y de seguir creciendo junto con las personas con las que he luchado hasta el día de hoy, luchando por Nicaragua siempre y pensando siempre en el bienestar de los demás. Ha sido un año para renovar el compromiso de seguir adelante en esta lucha y decirle a los demás que todavía podemos tener esperanza de que podemos lograr ese cambio en Nicaragua. Ha sido un año de muchas emociones, de muchas inseguridades, de muchas alegrías también por estar con mi hija, con mi nieto, de muchas cosas encontradas, de sentimientos encontrados, ¿verdad? Pero también de muchos retos y desafíos, ¿verdad? Empezando por las cosas básicas como enfrentar el frío, ¿verdad? Yo vine sin nada de ropa, he tenido que comenzar de nuevo a hacer todo y sobre todo el cuido de mi salud. Eso ha sido lo más importante y pues gracias a Dios he podido tener atención médica y eso me ha facilitado que el seguimiento cercano me controle un poco la enfermedad que no avance tan rápidamente. Vivo con optimismo en el sentido de que ya estoy estabilizado en el sentido de que ya sé que estoy en una sociedad nueva, que tengo que trabajar, que tengo que sobrevivir, que tengo que resolver los problemas que yo tengo. Sin embargo, pues los desafíos están ahí todos los días. ¿Por qué? Porque nadie nos está recibiendo, tenemos que hacernos nuestra propia vida desde cero. No obstante, en mi caso, pues la lucha con Nicaragua siempre hay un compromiso y eso no va a ser abandonado. Un desafío totalmente, un desafío. Recuerda que estábamos saliendo de un calabozo de una cárcel, nos montaron, no sabíamos de dónde veníamos, aparecimos acá y de ahí en adelante hemos comenzado a sobrevivir pues aquí. Hemos vivido de caridades y también de nuestro trabajo y el apoyo que hemos tenido de diferentes personas. Realmente ha sido un año difícil, ha sido un año de muchas emociones, encontradas, retos, un cambio total en mi vida, en la de mi familia, pero con mucha, en medio de todo, con mucha positividad por salir adelante, con mucha esperanza. Gracias.